¿Qué es la cúspide? Bien, estuvieron muy bien hasta acá. Jano, vas a elegir sobre estos dos temas para Jano Adriel. Me gustó, te gustó. Mirá los dos temas, me encantó decirte Jano Adriel. Sobre China Zorrilla, Agro Raviole, Ed Raviole. O Andrea del Boca. Y bueno, vamos a hacerle caso a él con las rovioles, así que China Zorrilla. China Zorrilla, homenaje al hombre de fábrica de pasta y los ravioles. Vamos, China. Solamente hay un sonido más lindo para ocultar desde el escenario que el aplauso. Mejor que el aplauso es que la gente se ríe. Qué linda, qué linda que era la China por el amor de Cristo. Amor absoluto. Bueno, arranca respondiendo usted cinco preguntas para cada uno. Les deseo lo mejor. Y de ahí, el que gana juega su pregunta final. ¿Cuál es el primer nombre real de China Zorrilla? ¿Antonia Celestina o Concepción? Concepción. Sí, señor, correcto. Matilde. Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. Mirá. Es un montón, China. Dani, pregunta para vos. ¿En qué ciudad uruguaya nació? En Montevideo. Montevideo. Sí, correcta la respuesta. Uno a uno. Muy bien. Tenemos más consejos, seguimos jugando por ahora. ¿En qué, perdón, a qué rama del arte se dedicaba su padre José Luis Zorrilla de San Martín? ¿Escritura, música o escultura? Era escritor. Era escritor. Respuesta incorrecta. Era escultor. ¿En qué ciudad europea transcurrió parte de su infancia? Dami. Yohannes. París, Madrid, Europeo. Con broma. París. París, París. Mulemu, correcto. Dos a uno. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que interpretó en Esperando la Carrosa? Ella era Elvira Susana Honora. ¿Susana? ¿Susana? Incorrecto, señor. No, no me lo acordaba. Elvira Romero de Musicardi. Pero claro. Pero claro que decía. Hago ravioles, es de ravioles. Hago puchero, es de puchero. Qué padre. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todos. Yo hago puchero, iré de puchero. Yo hago ravioles, iré de puchero. Él lo pariós. Él lo pariós. Bien. ¿En qué película el personaje Sebastián Míguez, interpretado por Leonardo Baraglia, se enamora de Mercedes, interpretado por China Zorrilla? ¿En Señora de Nadie, Pobre Mariposa o Besos en la Frente? La 2. La 2. Pobre Mariposa, respuesta incorrecta. Respira, Jano Adriel. Tiene chances. Siguiente pregunta. Por su participación especial, ¿en qué telenovela ganó el Martín Fierro en el 2005? Por haber participado en Los Roldán, Amor en Custodia o Locas de Amor. Los Roldán. Los Roldán, respuesta correctísima. Dos a dos. Dami. En los años 60, ¿qué obra presentó en Broadway junto a Carlos Perciavale? Canciones para jugar, para mirar o para cantar. ¿La 1, para jugar? No, señor. Canciones para mirar. Ahora sí, un empate dos a dos. Te quiero ver ahora. Te quiero ver. Mascarita. En los 70, ¿a qué gran actriz reemplazó en la temporada marplatense en la obra Las Mariposas son libres? ¿A Beatriz Bonet, Ana María Campoy o a Susana Campos? Ana María Campoy. Sí, señor. Correcto. Mariposas son libres, obra que después hicieran, entre otros, Diego Díaz, Navé Cherubito, Flor de la B, Natalia Oreiro y tantos. ¿Diego Díaz dijiste? Diego Díaz dije, por eso me acuerdo. Mi amigo. ¿Qué vas a hacer, Diego? Las Mariposas son libres. Ah, mirá que bien. A sorpresa. No la vi. ¿Usted no puede fallar? No. Si falla, gana él. Si acierta, fuerza el empate de la muerte súbita. ¿Para cuál de estas comedias musicales participó en la traducción y la creación de varias canciones? ¿Sugar, Caparet o Cats? Sugar. Como quien dice, traen azúcar, ¿no? Sí, no sé. Sugar. ¿Es correcta la respuesta? Sí. Tres a tres. Basta, no tengo tiempo. Me quedaría bailando toda la noche. Pero tengo cosas que hacer. Me están esperando los mosquitos y los perritos. Los mosquitos. Muerte súbita, uno a uno. ¿A qué se dedica su personaje en la película Darse Cuenta? ¿Es manicura almacenera o enfermera? Almacenera. Sí se... No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Entusión. Tranquilo. Bien, correcto. ¿Está bien? Estaba deseando que dijera enfermera. ¡No sabe leer! ¡No, no, no! ¡No sabe leer! ¡No sabe leer! ¡No sabe leer! Te llamo después. Yo hacía muy bien lo de Carlos Percival. La puta que apareció. Usted puede ganar más que un fideo, más que un ravioli, más que un ñoqui. En la película Elsa y Fred, peliculón, ¿qué actor interpretó al hijo mayor de China Zorrilla? ¿Era Ulises Dumont, Roberto Carnaghi o Alberto de Mendoza? El 1. ¿Cómo? El 1. El 1. No, señor. Era Carnaghi el 2. ¡Ay, ay, ay! Pareciste el empate, ¿no es cierto? Sí, claro. Bien. Jano Madrid. En el 81, conduciendo el programa Video Show. ¿Al cantante de qué famosa banda entrevistó por medio de un móvil? Deep Purple, Black Sabbath o Queen. ¿Están seguros que esta pregunta es de China Zorrilla, no? La China Zorrilla haciendo eso, me acuerdo. Mi nuevo 81. ¿Cómo? Mi nuevo 81. ¿Al cantante de Deep Purple? No sé. No, señor. No. No. ¿Bebé? Alfredo Merdler. ¿Al cantante de qué? My friend. Alfredo Merdler. Ahora sí, me acuerdo. ¡Muy bien! ¿Puede ganar usted otra vez? Sí. ¿De qué película es la frase? Pero además, la culpa no es mía. Si se enamoran de mí, los pendejos, pronunciada por un personaje interpretado por China. O sea, no sé si lo dije bien, pero entendí. La culpa no es mía si se enamoran de mí, los pendejos. ¿Lo dijo en besos en la frente, conversaciones con mamá o tres de corazones? ¿Tres de corazones? Tres de corazones, respuesta incorrecta. Conversaciones con mamá. Persiste el empate. No tenemos tiempo. Dale, hay que ganar. Hay que ganar. Según contó su amigo Carlos Preciavale, ¿qué le prestó ella a un taxista que recién conocía? ¿Dólares su auto o un departamento? Su auto. ¿Su auto? Dólares. Tomate. Sí. Dólares. Dólares. Gracias, Edu. Dólares le prestó. Una anécdota conocidísima, el tipo no tenía. O sea, le prestó 37 lucas. A ver, le dijo. Después me la da, después me la da. A ver, me acordé. Qué locura. Después me la da, le dijo. Para ese tiempo voy a levantar la hipoteca de la casa. Y creo que se las dio. Y toda una historia maravillosa. Increíble. ¿Dami? ¿Puede ganar? No me lo digas más. Ah, no. ¿Dami? ¿Puede perder? ¿Puede perder? ¿Con cuál de estas películas fue su debut cinematográfico? Triángulo de 4, la tregua o un guapo de 900. Creo que la 3. Un guapo de 900. Dami, puedes perder, pero puedes ganar. La respuesta es correctísima. Muy bien. Jano, gracias. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Gran muerte sube. Chau, chau. Adiós. Dami va a jugar la final con los 50.000 acumulados de la cúspide. Habiendo jugado mal, solo tenía 30.000. Eligió el China Zorrilla. ¿Y qué pasa? La cúspide siempre da revancha. Pregunta final. Por 80.000 pesos. Daniel Mancuso, empleado en la fábrica de pastas. No sabía lo que era un oriquieti, pero no importa. No importa. Ni idea, pero no. No hacemos oriquieti. No, está bien, bardéame. No, 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 está todo bien. La pregunta dice, ¿cuál de estas figuras de la televisión nunca formó parte del staff de Feliz Domingo? En toda su historia, que fueron como 25 años o más. Bonchi Valestra, Carla Conte, Jorge Rossi, Iván Velasco, Marcelo Dos Santos, Silvia Merelo, Lisandro Carret, Pablo Marcoski, Teto Medina, Pablo Codevila. Ahora, ¿cuál no, nunca estuvo en Feliz Domingo? ¿Podés reducir? Sí, sí, voy a reducir. ¿Vas a reducir? Bien, 40.000 pesos para 5 opciones. Monchi Valestra, Carla Conte, Iván Velasco, Pablo Marcoski o Pablo Codevila. Estoy entre dos, entonces como que me da miedo decir el otro. Pero bueno, Iván Velasco. Hay que elegir uno lamentablemente. Iván Velasco es la respuesta. ¿Qué es el hijo de Velasco? De Sergio Velasco. ¿De quién más? Del hijo de Don Velasco. Su respuesta, mi querido Dami, por 40.000 pesos, Iván Velasco es incorrecta. Pinché el globo mal. Iván sí lo hizo como tantos otros. ¿Era con la que estabas dudando? Y se nota. Sí, era el otro que estaba pensando. Mentira. No, no, en serio, en serio, en serio. O sea, dijiste, digo Iván Velasco o Monchi Valestra. Sí. Por eso aplique el hashtag tiquiri matá. Sí, sí. Ahora cuando salgo, no, mentira. Monchi fue de todos estos el único que no lo hizo. Todos los demás lo hicieron. Silvio Soldán, Leonardo Simón, Quique Dapia, Chica, 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 Merelo, Rossi, Formento, Mordos Santos, Pato Carre, Patito, Codevila, Iván Velasco y todo lo que estaban ahí. Menos Monchi Valestra. Gracias. Estuvo bueno, Iván. Para mí estuvo buenísimo. Claro que sí, estuvo buenísimo. Sí, la pasé bien. Lamento que no hayas ganado, pero veo que la pasaste bien igual. Sí, sí, sí. Ahora te querés matar, Juan. Si te pasa la bronca, decís igual, estuvo bueno al final. Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Gracias, Dami, por haber venido.